principalmente quién inventó los pasos cómo es que su gesto realmente es un circo el que está haciendo richard tv porque se disfrazó pirata porque medio metro porque el bocho están disfrazados como dice mucho si yo soy rico yo me hice rico pero por la fama me dan 500 que me dan 400 hasta 5000 tiempo de conocerlo y acuérdate que ya te conozco de atrás tiempo para yo voy a hacer mis pasos por te voy a sacar el de spider man ya lo traigo en ya lo traigo un proceso el paso de la chilindrina el paso del el paso del coronavirus y dios les dio un don un ángel que que dios le da a uno gente es de club de bailes no mames esas pinches payasadas que traes ahí qué onda güey yo si me disputo yo hago el pasito es y esto es otro qué va a pasar vas a seguir con sonido pirata vas a tomar tu camino aclarar la situación quien inventó esos pasos pochito déjenle su bendición mis amigos fíjense nada más quién está con richard tv está el bueno el malo el feo el culerito y el medio feo saluda la banda saluditos a toda la banda de richard tv mis amigos en esta ocasión richard tv viene para platicar algo que de verdad se está moviendo muy polémico en el movimiento sonero principalmente quién inventó los pasos cómo es que su gesto realmente es un circo el que está haciendo richard tv todas estas preguntas vamos a platicar las vamos a comentarlas pero es que todo me gustaría que ustedes salón a la banda y pues ahora sí saluda la banda mi pirata qué tal amigos una vez más saludos a todo el público de richard tv de parte de julian ramírez sonido pirata hoy nos encontramos como en los viejos tiempos el bueno el malo el feo y el medio feo ahí está a ver mi buen medio metro saludos a toda la banda de richard tv te saluda el medio metros del guanajuato mi bocho sólo la banda que estamos aquí damos toda la banda aquí de nuevo aquí de nueva cuenta de que desde aquí estamos en san luis potosí saluda toda la banda desde león guanajuato el bocho culerito vámonos en buena onda sin encabronarse llegó el pinche bochito vámonos ahora sí vamos a empezar con las preguntas vamos a empezar con esta mi julián hace cuánto tiempo ustedes se conocen hace cuánto tiempo ustedes hacen equipo o cómo fue que se conoció pirata con bocho pirata con medio metro y así este bueno de tiempo de conocerlo y acuérdate que ya te conozco de atrás tiempo bueno mi bochito pues yo lo considero como de mi familia porque ya tengo mucho tiempo de conocerlo a él y a toda su familia me dice ya tenemos muchos años de conocernos de vivir cerca de ahí mismo en la colonia mi medio metro desde hace cuánto tiempo tú conoces a bocho a pirata desde hace cuánto tiempo yo lo conocí pues tengo pocos conocerlos cuánto tiempo como lo conociste lo conocí y pues retando al bocho retando retando al bocho retando al bocho retando al bocho pero diga cómo llegaron a tu vida mi cliente este bueno para empezar fue primero mi bochito como le repetí repito otra vez como de lo conozco de mucho tiempo da poder por vivir cerca está en la colonia y todo eso ya está hace poquito pues que se empezó a juntar más un poquito conmigo se acercó conmigo y pues hicimos parte de familia porque convivimos días 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 juntos para allá para acá y de ahí pues empezó a surgir el día que tú llegaste richard el día que tú llegaste y que nos grabaste el vídeo que yo me acuerdo que te dije sabes que quiero que me grabes al bocho porque vamos a aventar que el paso del chavito y eso y eso que fue lo que yo te comenté a ti y de ahí para acá pues todo va con un buen fin edad todo va con un buen fin yo a mí me gustaría richard de verdad que los cuatro juntos hacemos al maravillas desgraciadamente a veces no se puede él piensa diferente este pues está más chiquito piensa de otra forma este y no podemos andar juntos pero yo de mi parte si anduvieran los cuatro juntos pues no lo se ve la alegría en los lugares que vamos richard tú mismo has sido testigo de los lugares que vamos desde que vamos entrando los cuatro la gente ya está bien contenta yo en lo personal pues me da pesar no créanme así me y yo les voy a decir aquí en las cámaras yo mi pecho no es bodega hay ya le richard yo le lloré a este cuate 8 vámonos 8 vámonos 8 vámonos 8 vámonos que mi bochito véngase mi bochito véngase no que hoy no que podés otro hasta mi esposa dijo y para qué andas llorando pues ir allá no quiso ir la alegría de la gente cuando me veía llegar con él pero si no quiere ir el huey como dice él ok que porque por su trabajo y por eso cuando un proceso se empieza un trabajo pues no no es de ganar luego luego richard y a veces la gente se confunde entonces es un proceso de alpacito pero ahí la llevamos ahorita ya le ofrecen feria o no te han ofrecido la nada el otro estaba viendo la publicación del 8 no sé si tengan depositado hay gente que le ha depositado y ahí va y tocante a este culerito pues lo conocí del día que lo fue a retar de ahí para acá y ahí anda íralo o sea que crea cuervos para que te saquen los ojos en este caso fue un cuervo y medio fíjense mis amigos ahorita vamos a platicar cosas muy importantes porque se disfrazó pirata porque medio metro porque el bocho están disfrazados porque lo hacen muchos están comentando es que richard tv trae su circo pero está vamos a aclarar ciertas cosas pero principalmente un tema que me gustó que tomó que tocó su hijo pirata fue este porque el bocho de repente lo vemos con pirata de repente lo vemos con otro sonidero de repente lo vemos en transmisiones a veces hasta comentando que pirata no le paga me gustaría saber mi bocho qué pasa y cuál es la situación porque no vas o qué pasa en esta situación platícanos del corazón de corazón de ira yo siempre les ha dicho a mí yo bueno pues el comentario que a mí del que me está diciendo de ahorita pues sí de repente pues sí la neta en realidad pues sí de repente pues es el siméticos me tiene que dar de su dinero hay veces que me bueno me han quedado mal que en veces me prometen que mil que no más me dan 500 me dan la neta es la mera la realidad yo por la forma en veces no quiero ir yo se lo dije a él no es tanto de que yo a lo mejor lo hago gastar a él que en vez de yo digo como ahora él me decía va va no yo no lo voy a cobrar yo no te voy a cobrar yo digo no hay pedo yo voy a cotorrear porque ellos ya los de acá los del carro ya me viene invitada ya habíamos quedado vamos a ir a salir mi bocho va le dije no está bien y otro yo no te digo bueno yo se lo dije mi pirata no se me ahorita yo le caigo ahorita yo voy para allá que sea sorpresa y le dije que sea sorpresa yo le voy a caer y de sorpresa pero si voy y aquí estábamos ir a mi bocho crees que el pirata se está haciendo rico por tu trabajo no eso no es cierto bueno no yo 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 que sepa a lo mejor o quién sabe yo no está yo no y fuera pues yo ya también ya me hubiera hecho rico también o como dice mucho si yo soy rico ya me hice rico pero por la fama pero que me gano si no tengo dinero tu trabajo por eso estoy trabajando o sea la realidad que sepa a la gente que en realidad y gracias a dios conoce un chingo de gente gracias a dios ahorita mi trabajo yo la llame hablan yo yo loco le dije a medio metro yo ya no puedo trabajar con un poco contigo porque porque tú no ya no tengo ya ya no puedes trabajar conmigo león porque pues yo sí le dijimos que tú ya estás con richard yo ya no yo puedo traigo a trabajo con el que me contrate pero ya me alivia me dan para me alivianan pues me dan 500 que me dan 400 así viajalo yo no crees que si me hablo la raza sabes que web pero te voy a cobrar tanto hue la neta o sea el pocho ya cobra cada que va a los eventos y la verdad la verdad verdad sí para que la gente sepa yo cobre león coro 500 hasta 400 pesos según el evento si es una hora dos horas y así desde todo el evento yo les cobro mil pesos mil pesos y eso y eso y eso y es y es poquito la neta es bien poquito la neta un vaso de un vaso es una que enseñara cuánto hasta 5.000 y no cobra más la mitad este culero con la 30 mil y no me da ni 15 a ver a ver 8 vamos a platicar lo importante importante dice dice dicen algunas malas lenguas fíjate mi bocho que el bocho está cobrando por los pasos que realiza el medio metro es verdad no siquiera cobra ya ver ganó un chingo de dinero tanto de dinero o sea yo hasta que les voy a cobrar ustedes qué onda con los pasos si me dicen qué onda buscarle los pasos de culerito que se haga sus pasos yo no le dije que te dije que le gana por mí no se detenga mi cabrón que yo no te dije no hay pedo todos los pasos los pasos yo cortado y si me dice ya no hagas para yo voy a hacer mis pasos corte me va a sacar el de spider man ya lo traigo ya lo traigo un proceso yo ya sacaste el no sé ya viene ya lo tengo de hecho está lo de hecho está lo de hecho está lo voy a ensayar con la chola la chola ya va a ser la chola tenemos pareja de baile el mucho y la chola ahora sí ahora sí pregunta obligada pregunta obligada para tanto el medio metro como el buen bocho y el buen pirata me gustaría primero pasar los micrófonos y platicar un poco con el buen bocho que es el que pues ya ya está ya está desbordando emoción es moción mi bocho quien inventó el paso del chavito el paso del bebé leche y los demás pasos no pues bueno a quien realmente por lo sacó pirata bueno él me echaba la mano pero yo me ponía pero ya los empecé a hacer que el paso del chavito no será la de tabla de damos sacó pirata pero medicina desde hace esto voy a hacer esto para que hagas ambiente yo lo empecé a hacer si lo empecé a hacer es cierto la gente bueno se queja que por bueno si lo sacó pirata porque no nos baila digo es que no sabe bailar a la mejor él no sabe bailar él solamente en el sol es demás es más sonidero tiene su sonido cuantos pasos enseñó pirata que no me son pues es el es el del chavito el bebe leche ya camina sola y el paso de la recua no más y para que les voy a corta estamos en proceso de sacar el despide de maverso ya lo voy a traer yo el paso de la chilindrina el paso del el paso del coronavirus ya vamos también igual ya va ya va ya van estos en estos días lo sacamos ahora sí mi pirata este platícanos un poco de dónde tiene la idea de decirle al bocho vamos a hacer esos pasos del chavito y los demás pasos yo creo que eso ya ya le nace a uno richard porque porque pues le gusta a uno yo hace ratito en otra transmisión te comenté lo que a nosotros nos gusta sacar sonrisas yo para mí para mí yo no quería este tipo de entrevistas la verdad pues porque porque en realidad yo para mí lo que yo haga y de mi parte hacia ellos era por un bien mi bochito sabe que en realidad en realidad yo nunca le he engañado a él ni a nadie inclusive yo pues más que él sabe como yo como he sido yo con él la verdad entonces yo de repente le digo sabes que bochito hace esto hace esto el otro porque porque es más yo no sabía ni que iba a pegar richard pero el chiste es que pegó simplemente sí porque porque da alegría richard da alegría y nosotros lo único que queremos es darle alegría a la gente richard no es otra cosa al menos de mi parte es esa y tocante por ejemplo que si yo si yo le decía a él sabes que saca del paso del chavito sale así 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 son de él son de mi bochito porque mi bochito por la verdad en el primer vídeo lo conoce la gente ahora simplemente yo en este caso pues yo lo único que quisiera mirilla pues entró él y se le dio más alegría a la gente no porque si porque juntos hacemos equipo yo a mí no me afecta que mi bochito los hagan y que los haga él porque pues por decirlo él tiene lo de él yo para mí dios les dio un don un ángel que que dios le da a uno porque no es fácil que la gente nos acepte richard tenemos muchas críticas de pinches payasas pinches ridículos que que las maldiciones que me dicen cuando me hablan quien lo personal mi richard pues ahora sí que cada quien tiene lo cada quien tiene su lo suyo a mí me han hablado inclusive sin decir nombre ni nada gentes de club de bailes esas pinches payasadas que traes ahí qué onda güey yo si me disputó yo hago el pasito es y esto de otro yo qué puedo hacer la gente aclama a estos chavos dios sabe a quién le dé ese don o íralo íralo ya le dio el paso del maniquí a lo que quita entonces este en este caso pues también él trae lo de él ahorita mi medio metro pues entró con todos y entre y le falta más porque también se le batalla con este otro que también de repente se nos pone chipiloso y no va a los eventos no quiere ir que este que el otro sino más fuerza agarraría mi bocho se nos ha alejado un poquito se nos ha alejado un poquito y yo le comento en lo personal a mi bocho ahora sí que dicen que la verdad no peca pero incomoda pero para mí él es alegría para mí él siempre transmite para adelante todo bien desgraciadamente espero no ofender a nadie pero en realidad yo pienso que me le dan malos consejos richard porque todo lleva un proceso un proceso al pasito al pasito al pasito al pasito y ahí se va hace ratito él mencionó me voy a regresar un poquito atrás el ratito mencioné en cuestión de la paga por decirlo así a mí me pagan lo que me pagan por venir a cabinear yo de ahí le daba lo que pudiera 300 500 o 700 pero yo pago los almuerzos la comida la cena yo pago todo al final de cuentas yo llegaba a la casa sin feria yo no le podía ofrecer más dinero de lo que no puedo entonces pues que le echen ganas aquí mi medio metro pues ahorita anda con todo ahorita anda anda en el ojo del huracán está chiquito pero pegó con tubo gracias gracias a julián y gracias a richard tv al bochito y a la gente que nos apoya la gente no pues gracias a toda la gente que nos apoya gracias a julián gracias a richard tv y gracias al bochito por volverlo retado en el taller pues gracias a él estoy aquí mi medio metro estábamos hablando de los pasos ya aclaramos que el paso del bebe leche el paso del chavito son inventos o son creaciones de sonido pirata ahora cuáles son tus pasos mi medio metro pues yo tengo el paso del maniquí beso corazón tuntunazo lagartija y ahí te voy a sacar un paso nuevo el paso del chavito pues yo tengo esos pasitos y voy a sacar otros pasitos más que tengo aquí voy a sacar el paso del king con el paso del chapulín y el paso de la patadita ahora sí la otra pregunta obligada a mi buen julián porque se disfrazan cuál es la razón porque lo hacen y quién decidió si sabes que y ponerle el traje del chavo del ocho voy a también trajo de los chavos del ocho y vertices de pirata platicos un poco esa parte pues yo pienso que por ejemplo en mi caso lo personal mío de ponerme el traje del pirata porque era idea del niño si me entiende yo me lo puse y no me lo vuelto a poner verdad porque no me gusta mucho usar ese tipo de cosas pero me lo puse principalmente porque le festejamos el día del niño a los chavillos y sí sí dije pues a ver a lo mejor van a pensar que que ando haciendo el ridículo esto pero era con un fin de de por lo que se estaba viviendo del día del niño y este y por darle alegría a los chavillos que andaban ahí richard no sé el adulto como lo vio verdad no me lo he vuelto a poner ahorita pero ahí está y el del chavito porque lo hicimos por lo que mismo que se estaba viviendo richard que que mi bochito que en este caso fue el primero que empezó a mover el paso del chavo del chavito y todo pues le quedaba bien le quedaba bien porque pues el paso del chavito pues se ve chido acá con la ropa que ahorita no sé si se lo trajo que se lo vayan a poner este se ve muy bonito eso y da alegría es que volvemos y es que es alegría richard lo único que queremos es darles alegría este pues ahora sí que no queremos incomodar a nadie simplemente que les dé alegría richard nomás que pues desgraciadamente muchos se ofenden se encabronan si es en buena onda y sin encabronarse más que nada de eso a ver mi bocho platícanos qué va a pasar vas a seguir con su amigo pirata vas a tomar tu camino como lo estás haciendo platícanos un poco qué va a pasar con el bocho igual aquí andaremos igual cuando se pueda así les digo en realidad mente pues se los vuelvo a repetir es por mi trabajo pero igual el día que se pueda que andamos yo con pirata si quiere igual 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 del día que se pueda yo la vamos a andar para allá y para acá yo se los dicho yo se lo ha dicho a él que el día que pueda yo le echo la mano y el día que no pueda pues yo le aviso sabe que no puedo ahora pero en otro evento yo lo acompaño así como ahora ahora yo no iba a venir pero yo ya le había dicho no hay pedo yo pasarlo y lo acompaño y aquí estamos mira aquí andamos en buena onda y sin encabronarse mi bocho el haber salido en los vídeos de richard tv el haber participado con sonido pirata te ha cambiado la vida para bien o para mal no pues si no pues me da me ha cambiado por los para bien la neta pues sí pues gracias a ustedes si me mucha gente pues ya conozco a mucha gente me invitan a comer que un evento y pues gracias a ustedes el uber ya me traen ya me llevan de que donde estoy trabajando lo conocí por julián por el posible donde estoy trabajando corta la gente ya me estima bien harto allí donde estoy en sila guanajuato corta ya de león ya me dicen que onda pinche culerito pues tú eres de león porque estás en sila yo estoy acá por el trabajo y pues ahora que cabe el trabajo pues me regreso a león pero sigo siendo de león y aquí andamos en buena onda sin encabronarse pinches culeritos el bocho mi medio metro qué tanto te ha cambiado la vida el haber participado con julián y richard tv no pues me ha cambiado mucho la vida pues me ha cambiado más me ha hecho cambiar mucho de que era bien drogadito y todo que me hicieron dejar todo eso es a ti y gracias a julián mi julián pues de verdad yo te agradezco mucho por estar nuevamente en frente a las camas de richard tv aclarar la situación quien inventó esos pasos pues ya sabemos como dijo el bocho fue julián que lo inventó y esperemos que próximamente mi julián este así como el bocho el medio metro pues nos tragas a más personalidades que puedan hacer divertir al público sonero pues más que nada la idea verdad pues uno que quisiera no de verdad en realidad pues todos sabemos y la gente la misma gente sabe que si anduvieran los tres juntos sería algo bien bonito desgraciadamente cada cabeza es un mundo piensan diferente este por decirlo así pues los dichos no están dicho nada más por decirlo por decirlo así yo sin él hago el sin mil hace igual así pero pues juntos hacemos maravillas desgraciadamente a veces no está en las manos de uno verdad en este caso pues ojalá y las cosas quieran y se sigan acomodando y puedan andar juntos con el buen fin de que la gente se divierta y así igual este mi bochito va a seguir su camino igual complaciendo a su gente a su público porque tiene bien harto que lo quiere y lo aprecia de tomo se vale mi bochito échele ganas papá échele ganas a mi bochito de que le doy su bendición a mi hijo está la bendición la bendición pues nos acercamos vénganse los los cuatro los cuatro lo vamos a mencionar el bueno pirata el bueno el malo richard tv por hacer los vídeos el culerito el veo y el medio medio feo los cuatro amigos ya saben suscríbase al canal richard tv en esta ocasión los cuatro a uno público no